Yo tengo un problema serio Ella no duermó de noche Yo tengo un problema serio Ella no duermó de noche Mi mujer me tiene miedo Porque no le saco el coche Mi mujer me tiene miedo Porque no le saco el coche Me tiene Paso la noche despierto Eso es lo que me entusiasma Paso la noche despierto Eso es lo que me entusiasma Vengo a correr un sueñito A las diez de la mañana Vengo a correr un sueñito A las diez de la mañana El infaliador El día que somos nosotros de nuevo El Río Alba El Río Alba Y el Río Alba Lo que grita El Río Alba La mujer hay que atenderla Por la noche y por el día Así no le sobra tiempo Hace vagabundería Así no le sobra tiempo Hace vagabundería Y es verdad Y recuerda Que el que no enclocha Lo encloja Y lo que quicha ¡Pum, pum! Oye, mi Israel Lleguimos sin prisa, eh Pero sin pausa El pum, no, puja ¡Canta el cibao! ¡Cuídame! ¡Pum, pum! Soy perverso en el amor Pero yo sigo pa'lante Soy perverso en el amor Pero yo sigo pa'lante Por punazo no me deja Porque no le saco el guante Por punazo no me deja Porque no le saco el guante Díselo dormindo ¡Díselo dormindo! Y el anguña Para que lo goza el chío Ahí en Bayona Encluchado, compay